Dices que fui yo Pero olvidaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, 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 yo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, 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 yo sé Se ha hecho tarde Para volver Tú tan reservada Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tu mano era mi fe Mi propia piel Y de repente Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, 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 yo sé Que en ese escenario igual Igual fui mi papel Oh, 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 yo sé Se ha hecho tarde Para volver ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video